¿Qué es lo que nos significa? De tanto sufrir. Hay que tratar de vencer las cosas amargas que vivimos y que no es lindo tampoco. Seguro. A todos nos pasó algo. A todos nos tocó este proceso. Y si uno de una manera, otro de otra. A los que estuvimos presos y a los que nos acompañaron de afuera. Exacto. Que fue muy difícil y muy duro para todos. Que igual. Eso es lo que les puedo decir.